Cinco delincuentes fueron presentados la tarde de este viernes en el Complejo Policial Evaristo Vázquez de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, como presuntos autores del delito de robo agravado en prejuicio de la empresa de traslados de valores Ultraval, hecho registrado el pasado miércoles en el kilómetro 33.4 de la carretera Masaya-Granada. Llegaron a bordo de un automóvil marca Toyota color blanco los delincuentes Ronnie de Jesús Pichardo Sánchez y Claudio Filemón Talavera Mejía, trabajador de Ultraval, quienes junto a Franklin Joel Espinosa Rodríguez, Edwin Alcide Mejía Poveda y Ricardo José Barca Membreño sustrajeron 14 bolsas conteniendo dinero, una pistola calibre 9 milímetro, un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12 propiedad de Ultraval. El delincuente que alquiló la camioneta fue capturado en el sector de Bello Horizonte en el Distrito 4 de Managua. Ayer jueves 14 de diciembre de 2023 a las 3 y 10 de la tarde, Policía Nacional en la vía pública Managua, Distrito 4, rotonda Bello Horizonte, tres cuadras al sur, capturó al delincuente Ronnie de Jesús Pichardo Sánchez. Conducía el vehículo rentado Toyota Corolla color blanco placa M30929 en el que se movilizaban los autores del robo en perjuicio de la empresa Ultraval. Mientras que el conductor del camión de traslado de valores, principal autor de este robo, fue capturado en el municipio de San Rafael del Sur. Investigadores policiales allanaron habitación del autohotel La Loma, ubicado de Llanza, 200 barras al norte, en el municipio de San Rafael del Sur, donde rentaba el delincuente Franklin Joel Espinosa Rodríguez, autor del robo agravado a la empresa Ultraval, ocupándole cuatro bolsos grandes de color negro conteniendo 28.096.740 córdobas y 248.130 dólares estadounidenses. Además del dinero, también se lograron recuperar las armas entre estas, una pistola, un revólver y una escopeta, así como la ocupación de la camioneta en la que trasladaron el dinero robado. Se ocuparon armas robadas a la empresa Ultraval, una pistola marca Mitchell calibre 9mm serie T-000-319, un revólver marca Taurus calibre 38 serie PB-37-6163 y una escopeta marca Maverick serie MB-3682-2B y una camioneta marca Toyota modelo Land Cruiser Prado color blanca, Placa Ginoteca 13-250, rentada por el delincuente Franklin Joel Espinosa Rodríguez. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes y enfrentarán un proceso por el delito de robo agravado. Con cámara de Jorge Olivares, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.